En su llegada a El Salvador, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen, sostuvo un encuentro con el presidente Salvador Sánchez Serén. El mandatario expresó en su cuenta de Twitter, se revisaron importantes avances, como la unión aduanera que hemos logrado en la región para la Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte. El presidente electo Nayib Bukele también se reunió con la secretaria Nielsen, con quien abordó temas relacionados con la migración y seguridad. Luego Nielsen participó en la cuarta reunión de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica, donde firmó un acuerdo de cooperación con el ministro de Seguridad de El Salvador, Guatemala y Honduras. Hoy, como lo describió el ministro, vamos a discutir el desarrollo de un nuevo plan regional de seguridad para hablar sobre este problema irregular de migración, asegurar la frontera y poder ayudar y mejorar y ayudar a las poblaciones y para poder penalizar las organizaciones criminales. Nuestras discusiones de hoy son de asociaciones y de acción decisiva. En esta reunión esperamos concretar importantes acuerdos y de esa manera dar avances sustanciales en el logro de mayores niveles de seguridad y tranquilidad para nuestros ciudadanos. Como responsable de seguridad interna de Estados Unidos, Nielsen fue abordada sobre la posible continuidad del estatus de protección temporal, conocido como TPS, que beneficia a más de 100 mil salvadoreños. El Congreso es el único entidad que está autorizada para dar estatus legal, así que estamos trabajando con el Congreso con respecto a los TPS. Yo misma he apoyado los esfuerzos para dar un estatus o condición legal a aquellos que están en Estados Unidos, así que ahorita la terminación del programa está suspendido. Vamos a seguir esperando y vamos a ver qué aprendemos mientras para ver si vamos a continuar trabajando y buscar un estatus legal para proporcionar a los salvadoreños que están en Estados Unidos. Ahorita estamos en pausa. Tras finalizar la conferencia, la funcionaria estadounidense manifestó sentirse satisfecha y espera que México se sume a la quinta reunión que se realizará el próximo 27 de marzo en Honduras. William Chanta, TCS Noticias.